Hola, bienvenidos a un nuevo video de Econometría 2. En esta oportunidad vamos a ver datos faltantes en R. Voy a compartir entonces la pantalla de RStudio. Aquí tenemos entonces RStudio. Bueno, como les decía, vamos a dedicarle este video a los datos faltantes, que en R se escriben NA. Este NA significa, obviamente, no disponible en inglés, Not Available. En R estos NA entonces se usan para representar cualquier valor faltante, cualquier valor perdido en inglés, decimos los Missing Values o los Not Available justamente, estos NA. Generalmente cualquier operación que involucre valores NA en R, tiene como resultado otro NA. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que creamos un vector de nombre, un objeto de nombre X, que sea resultado de combinar los siguientes elementos en un vector. Por ejemplo, un valor numérico, un 44, un dato perdido, un NA, un 5, otro valor numérico, y otro dato perdido, un NA. Fíjense como RStudio además lo reconoce con letras azules, como si fueran números, pero es como un celeste un poquito más claro, que los números que son un azul más oscuro. Esto es NA, ¿no es cierto? O sea que RStudio tiene la ventaja además de ir mostrándonos, marcándonos de una manera diferente. Veamos lo que sucede entonces. Se crea un vector, es numérico, o sea que los NA, a pesar de que están combinados con números, y podría decirse, bueno, esto debería ser un vector carácter. No, los NA no son caracteres en R. Los toma como números, nada más que números no disponibles. Les decía que cualquier operación que involucre un vector u objeto que contenga NA, como es nuestro X, va a dar también resultados correspondientes en NA. Por ejemplo, supongamos que pedimos X por 3. Lo que vamos a hacer en esta operación, este por acá en realidad es un punto a punto, una multiplicación punto a punto en R. Es decir que va a multiplicar cada elemento del vector X por 3. Pero, ¿qué va a pasar con estos NA? El resultado en esos casos va a ser un NA. Fíjense que primero hace 44 por 3, y el resultado es 132. Pero cuando tiene que hacer NA por 3, obviamente que también así nos arroja un NA. Lo sabemos entonces que los NA del vector resultado se corresponden con los NA del vector X. Veamos otro ejemplo, uno más interesante. Vamos a crear un vector que contenga mil observaciones tomadas de una normal estándar, en forma aleatoria de una normal estándar. Para esto primero vamos a hacer lo que se llama plantar una semilla. ¿Esto qué es? Cuando uno va a trabajar con números pseudo aleatorios, en realidad estos no son de un código de programación detrás, ¿no es cierto? Pero bueno, hablando rápido, cuando uno va a trabajar con números aleatorios, y quiere tener los mismos resultados que los demás, es decir, para que ustedes puedan obtener los mismos resultados que yo voy a obtener ahora, conviene esto de plantar una semilla, es decirle el código de programación justamente, que vamos a empezar en el mismo lugar del código que hay detrás de lo que vamos a hacer. Para que los resultados, por más que son aleatorios, y esto es lo que va a demostrar que en realidad es un pseudo aleatorio, sean los mismos, veamos nosotros los mismos. Si no hacemos lo que voy a hacer a continuación, cada uno va a poder tener resultados diferentes. ¿Cómo se hace esto de plantar una semilla? Un código inicial. Set.sit. Y entre paréntesis, cualquier valor, cualquier número. Yo voy por ejemplo a poner set.sit entre paréntesis 1. Un número entero tiene que ser. Si pongo set.sit 1 entonces, en la consola no hay ningún resultado. Lo que estamos diciendo a la R es que a partir de ahora, voy a trabajar y que si yo replicara lo que viene después, varias veces, siempre me va a dar los mismos resultados, porque estoy plantando inicialmente esta semilla. Este valor inicial para el código que hay detrás de todo esto en R, de manera tal de que, también en otras computadoras, por ejemplo ustedes, los que me están mirando, si hicieran lo mismo que yo, ponen la misma semilla, set.sit 1, y a partir de ahora hacemos las mismas líneas de código, los resultados que obtengamos van a ser iguales. Por supuesto siempre y cuando plantemos la misma semilla con este mismo número y el resto del código que escribamos lo hagamos de la misma manera. ¿Cómo va a ser eso? Fíjense, voy a crear un vector Y, al que le voy a asignar el resultado de invocar la función Rnorm. Rnorm lo que hace es tomar números al azar, random, de ahí viene la R, de una normal estándar, de una normal estándar, mientras yo no cambie los parámetros. Por defecto, Rnorm toma una normal estándar, es decir, con media 0 y desviación estándar igual a 1. Pero eso se puede, las opciones de la función Rnorm. Si uno no cambia la media y la desviación estándar, va a suponer que es la normal estándar. Entonces Rnorm, ¿qué hace? Random norm. Toma números al azar de una normal. Si yo no cambio los parámetros, va a ser de una normal estándar. Y lo mínimo que tengo que darle, como argumento a esta función, fíjense ahí cómo son los argumentos, ella me dice, un n que es el número de valores que quiero seleccionar al azar. Y después si uno quisiera cambiar, viene la media que por defecto viene igual a 0 y la desviación estándar que por defecto viene igual a 1. Si yo quiero cambiar la media, simplemente escribo coma mil igual y pongo otro valor. Y si quiero cambiar la media estándar, coma SD igual y en vez de 1 escribo otro valor. Pero nosotros vamos a trabajar con la normal estándar y le voy a pedir mil números seleccionados de esta normal estándar. Si acordamos eso, fíjense que en el entorno de trabajo se ha creado ahora un vector numérico de nombre y que tiene mil observaciones. Y observen ustedes cómo aquí vemos los primeros valores. Hay uno primero negativo, después otro positivo, uno negativo, después vienen dos positivos. En lo que se ve en esta vista preliminar de los primeros valores, no hay ningún valor que parezca menor a 3 o mayor a 3 negativo, o mayor a 3 positivo, así que son valores más raros ya en una normal estándar. Bueno, ahora vamos a crear, siguiendo con este ejemplo, un vector Z que contenga mil valores perdidos, mil datos faltantes. Eso lo podemos hacer con una función que ya hemos visto en la clase anterior, que es la función rep, que se ve. No viene a repetir muchas veces algo. Lo que podemos repetir son datos faltantes. Entonces pongo NA. ¿Cuántas veces quiero repetir estos NA? Mil veces. Corramos esta línea. Fíjense que ahora se agrega un vector Z, que es lógico. ¿Por qué? Porque solo contiene NA. O sea que ahora podemos ver mucho mejor. En realidad no son caracteres, pero tampoco eran números. Los transformó en números la otra vez, en el ejemplo anterior, porque los combinamos con valores numéricos. Pero si solamente tenemos NA, crea un vector lógico de datos faltantes. Parecido a los true y los false. ¿Se acuerdan? Bien, ya tenemos entonces un vector Y que tiene mil observaciones de una normal, elegidos pseudo aleatoriamente, y mil observaciones sin datos, con datos faltantes. Finalmente vamos a seleccionar aleatoriamente, 100 elementos de los 2.000, que vamos a combinar con los dos vectores anteriores, con Y y con Z. Si vamos a armar una población de 2.000 unidades, formados por los 1.000 de Y y los 1.000 de Z. 1.000 valores numéricos y 1.000 datos faltantes. De manera tal de nosotros no saber cuántos, quiero decir, vamos a formar una población de 2.000 y seleccionar de esos 2.000 una muestra, al azar, de 100 observaciones. Les decía, de manera tal de no saber nosotros cuántos NA podemos obtener en esa muestra de 100 de los 2.000 de la población, ni dónde pueden llegar a ubicarse en el vector final, en el vector resultante donde vamos a guardar la muestra. Esa muestra la vamos a guardar en un vector que voy a llamar data, para suponer que ahí guardamos los datos. Esto es muy común. Si bien le podemos dar el nombre que queremos, con una convención, se debe guardar en un objeto de nombre data los datos con los que vamos a trabajar. Sobre todo si son de una muestra. Y para crear una muestra al azar, es una función muy práctica en R, que es la función sample. Significa muestrear. Tomar una muestra aleatoria. Acuérdense, en realidad es pseudo aleatoria. Y ahora les tengo que decir cuál es la población. De dónde tiene que muestrear. Voy a decir que la población la forme con un vector, voy a combinar a su vez, dos vectores para formar este vector. Dos vectores Y y Z. O sea que le estoy diciendo que la población la tome de una combinación de dos vectores que son los vectores Y y Z. O sea que va a formar una población de 2.000 observaciones. Y luego una coma, le tengo que decir cuántas muestras, cuántas observaciones quiero tomar como muestra. Vamos a elegir 100 observaciones. O sea que de esta manera le estamos diciendo que muestre una población de 2.000 elementos que formó combinando las 1.000 de Y y los 1.000 de NA de Z y que esa muestra sea de tamaño 100. Lo corremos. Fíjense que se ha creado entonces en el entorno de trabajo un vector de nombre data, que es un vector numérico porque aquí combinó números y NA, ¿no? En donde tenemos 100 observaciones, 100 elementos, ¿sí? Los primeros tres fueron NA, después vienen dos que no fueron y el resto no los puedo ver en esta pista preliminar que me da la ventana del entorno de trabajo de R. Para saber dónde están ubicados estos NA, en nuestra data, en nuestra muestra, ¿sí? Podemos usar la función is.na, que nos va a decir si cada elemento de nuestro vector es o no un NA, ¿sí? Por eso yo voy a crear un nuevo vector que voy a llamar myNA, ¿sí? mis NA significaría, en donde voy a invocar la función esta is.na, ¿sí? ¿Sobre quién? ¿Sobre los elementos de qué vector tiene que evaluar si ellos son datos perdidos o no? Sobre el vector data. ¿Bien? Corramos esta línea, ¿sí? Fíjense que se crea entonces el objeto myNA, ¿sí? Que es un vector lógico, ¿por qué? Lo que está haciendo es decirnos, con un true si en el vector data en ese mismo elemento, en ese mismo lugar, ¿sí? Tengo o no un NA. Donde apareció un NA, fíjense que en data, el primero un NA, entonces nos tiró un true. El segundo también y el tercero también. Por eso nos arroja true y true. Ahora, el cuarto y quinto valor de data no eran NA, eran datos observados. Por eso aparecen estos dos foros. Estos no son NA, nos quiere decir, ¿no? Nos podemos ver mejor si pedimos, ahí hay una vista preliminar, si pedimos myNA, fíjense que acá vemos los 100, ¿no? Entonces, cada lugar donde vemos un true, ¿sí? Se corresponde con un NA en el vector data, ¿sí? En el lugar correspondiente, en la ubicación correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, el true en el lugar 46 del objeto my NA significa que en el lugar 46 del objeto data hay una NA. ¿sí? En cambio, este false, por ejemplo, en el lugar 37 de myNA significa que en el lugar 37 del objeto data no hay una NA. ¿sí? Bien. computemos ahora el número total de NA que tenemos, ¿no? Supongamos que yo no quiero contar acá de manera tan rudimentaria con mi vista, no visualmente, cada uno de los NA que tengo, quiero contar de una manera más rápida de contar cuántos NA me quedaron en la muestra, ¿sí? Para eso podemos sumar los true y los false de todo este vector. ¿Por qué? Porque se acuerdan que R tomaba a los true como un 1 y a los false como un 0. Entonces, si nosotros tomamos la suma de true y false, vamos a tener el total de true porque los false son igual a 0. Esto se hace muy fácil invocando una función en R que es la función suma, que suma todos los elementos de un vector que le demos como argumento. Le damos a sum como argumento el vector NA. Lo que va a hacer es sumar todos los elementos de NA que eran true y false. Por lo tanto, va a sumar donde hay un true un 1, donde hay un false un 0. Como los 0 no agregan valor, esto va a terminar siendo la suma de los true que son todos 1 y nos va a dar cuántos true tenemos en myNA. Fíjense que el resultado entonces es 51. lo cual parece bastante lógico, ¿no es cierto? Porque habíamos formado nosotros una población de 2.000 elementos de los cuales la mitad eran datos de una normal estándar y la otra mitad eran datos faltantes NA. Después tomamos una muestra al azar de 100 elementos que es una muestra bastante grande. ¿Se acuerdan que en estadística 1 y 2 hemos visto que muestras en general ya de tamaño 30 servían para aproximar algunas distribuciones a la normal y ya mayor a 100 garantizaban el cumplimiento del teorema central del límite. Así que 100 ya es una muestra interesante. Debería ser entonces una muestra si fue al azar que tiene un tamaño importante debería tener características similares a las de la población y si la población está partida en partes iguales entre datos no faltantes y datos faltantes la muestra debería tener un número cercano bastante cercano a guardar esta proporción ¿no es cierto? De mitad y mitad y acá nosotros tenemos una muestra de 100 y hemos obtenido 51 NA datos faltantes está muy cerquita del 50 o sea que tenemos una buena muestra una muestra representativa de la población ¿no es cierto? Esto también lo podíamos explorar echando una mirada rápida sobre data ¿no es cierto? Si corro data pido ver data fíjense que acá también podemos ver que más o menos en data ¿no? Rápidamente ¿no? Si más o menos hay mitad de NA y mitad de datos no faltantes o sea que están medio distribuidos aleatoriamente los NA y son más o menos la mitad de hecho ya hemos visto nosotros en realidad son justamente 51 bien vemos ahora un segundo tipo de datos faltantes los NAN los NAN que son los NOT A NUMBER no son números no son números NOT A NUMBER para generar un NAN una forma muy rápida darse cuenta que es que esto porque los NAN no son números es tratar de dividir cero por cero fíjense si hacemos cero dividido cero en R ¿se acuerdan que R lo podemos usar como una calculadora? ¿no? si hago cero sobre cero el resultado es un NAN no es que hay un dato faltante ¿sí? sino que el resultado no es un número ¿sí? ¿cómo se representa por ejemplo infinito en R? ¿sí? fíjense que si hacemos 5 el resultado es INF con una I mayúscula ¿sí? así como NAN quiere decir que el resultado no es un número ¿sí? INF con mayúscula representa el número infinito ¿sí? en R o sea que si yo uso el INF en otras operaciones va a suponer R que estoy invocando el infinito ¿sí? fíjense que hacemos que hacemos INF por ejemplo ¿no? menos INF y lo corremos ¿sí? el resultado es un NAN ¿sí? obtenemos un NAN ¿por qué? porque infinito menos infinito tampoco es un número así como 0 sobre 0 ¿se acuerdan? es una indefinición ¿sí? lo mismo infinito menos infinito ¿sí? o sea que nos tira este NAN ¿de acuerdo? o sea que los NAN no son números ¿sí? son resultados de indefiniciones numéricas ¿sí? entonces hay una diferencia muy grande entre los NA y los NAN si los NA R entiende que ahí tendría que haber habido un número ¿sí? o un carácter depende el valor de la variable con la que estamos trabajando el vector con el que estamos trabajando ¿no es cierto? para el resto de las observaciones ¿sí? en cambio NAN e INF no son números ¿sí? son otro tipo de objetos en el caso del NAN indefiniciones ¿de acuerdo? ¿sí? e INF el infinito ¿sí? bueno con esto entonces vamos a dejar de compartir pantalla ¿sí? con esto entonces termina nuestro video destinado a la clase de vectores con datos faltantes y con NAN con valores que no son números ¿sí? nos vemos en una siguiente clase